Hola amiguitos, hoy voy a contaros un relato un poco peculiar. En Asturias hay muchas historias que nos hablan de los duendes y que todos conocéis por sus andanjas. La siana, el cuélebre, el hombre del saco, el de año burlón y muchos más. Pero nunca habréis escuchado hablar del hada Nina, porque nadie sabe que existe. Solo vosotros ahora, porque yo voy a contaros su historia. Nina era una niña muy pequeñita, tan pequeña como la palma de vuestra mano. Tenía ojos verdes y unas largas trenzas doradas como el sol. Pero ella se sentía muy triste porque sus pies eran tan pequeñitos que no podía caminar. Había nacido en una isla y no tenía más compañía que unas ardillas que cuidaban de ella con mucho mimo, pues como era tan pequeñita debían de tener mucho cuidado. Un día unos piratas que pasaron por allí en un descuido de las ardillas la cogieron y se la llevaron con ellos al barco. La encerraron en la bodega para que cuidase de los tesoros que ellos robaban, pensando que como era tan pequeña no podía caminar y nunca se escaparía. Nina estaba muy triste, pues estaba asustada de ver a aquellos hombres tan grandotes y tan malos que siempre voceaban y peleaban. Acurrucada en una esquina se decía, ¿qué será de mí? Y sus lágrimas resbalaban por sus mejillas al suelo, haciendo un pequeño sonido que solo los duendes podían escuchar. ¿Y qué pasó? Que el sumicio, un duende pequeñito de orejas puntiagudas que encuentra todo lo que los humanos perdemos, paseando por el puerto donde estaba anclado el barco, escuchó el ruido de las lágrimas del Nina chocar en el suelo y se dijo, voy a acercarme a ese barco pirata, pues el ruido que he escuchado viene de él y no sé por qué me da que suceda algo ahí que no me huele nada bien. ¿Cuál fue su sorpresa cuando bajó a la bodega y descubrió a aquella pequeñita niña? Los dos se asustaron un poco al verse, pero pronto se dieron cuenta de que serían muy buenos amigos. Nina le contó su historia al sumicio y el duende sorprendido le dijo, No puedes caminar, no te preocupes por eso, porque yo sé el motivo. Tú no eres una niña como las demás humanas. ¿No ves esas alitas que asoman por tu espalda? Pues son las alas de un ala y con ellas volarás por todos los rincones del mundo. Yo te enseñaré, pero con una condición. Bueno, si te quedas, deberás cuidar y proteger a todos los niños para que nunca se sientan solos ni tengan miedo. Y entonces la sacó del barco pirata y le explicó, Estás en un pequeño y precioso pueblo de pesca de Asturias llamado Lastres. Si te parece bien, yo puedo enseñártelo ahora que no están los piratas. Y si te gusta, podrás quedarte en él para siempre. Si no, no te preocupes, pues nosotros los duendes te ayudaremos a regresar a la isla donde te secuestraron. Subieron a lo alto del pueblo a un lugar llamado San Roque y se adentraron en un precioso parque. Del que Nina quedó enamorada. Desde allí podía ver los más maravillosos paisajes que nunca hubiese imaginado. Los picos de Europa, el Suebe, la Griega, los barquitos que en la noche salían a pescar. Escuchaba asombrada cómo cantaban los marineros. Desde allí podía velar por todos los niños que correteaban por el pueblo. Vería solo amanecer que pintaba todo aquel paisaje de preciosos colores, haciéndolos más bonitos y cabre. El ala Nina no se lo pensó dos veces y le dijo al duende que ese precioso lugar sería su hogar para siempre. Allí se quedó, dando volteretas de alegría. Podía volar y eso era algo maravilloso, aunque se sentía un poco sola. Pero un día cuál fue su sorpresa al descubrir en lo alto de un árbol unas ardillas que la miraban sonrientes. Pues no eran otras que sus amigas de la isla, que se habían colado en el barco de los piratas para protegerla. Y la habían seguido para darle una sorpresa, quedándose con ellas en su nuevo hogar. Qué contenta estaba Nina. Su tristeza había desaparecido y ahora era una hada juguetona y aventurela. Sus amigas de las ardillas le cuentan todo lo que sucede para que esté al tanto de los niños y vele por ellos, cosa que hace encantada. Si algún día buscáis en las historias de los duendes asturianos, veréis que no hablan de ella. Nadie sabe que existe, porque nunca antes se había contado su historia. Solo vosotros. ¿Y sabéis por qué? Porque sois niños muy especiales, porque ahora estáis pasando muchos días en casa por culpa de esta pandemia, sin poder salir a la calle y os estáis comportando muy bien. Por eso, cuando estáis dormidos, Nina se acerca a vuestra camita a daros un beso de buenas noches y a desearos muy felices sueños. Después se va silenciosamente. ¿Y sabéis una cosa? Los duendes no pueden dejar que nadie los vea, porque si fuese así, desaparecerían para siempre. Pero estáis seguros que ellos están ahí, escondidos en algún lugar del parque Mariluz Carreño Rodríguez Marigona. Que si creéis en ellos, cuidarán de vosotros para que siempre seáis muy felices. Un beso, amiguitos.